Dicen de ella que era una madre Teresa, no de Calcuta, sino de Valencia. Que ha dado lo mejor de su vida a Dios a través de los marginados, los gitanos y los inmigrantes. Se llamaba Francisca Rol Sánchez, pero todos la conocían como Gertrudis, nombre que tomó como religiosa de la congregación San José de la Montaña Madres Desamparados. Y así fue conocida y querida aquella joven malagueña que se desvivió por los gitanos de Valencia sin perder nunca su acento andaluz. Su infatigable tesón para la educación de los niños, para los que fundó un colegio en el Vedad de Torrent, convirtió a la madre Gertrudis en toda una leyenda. Una incesante labor con un único objetivo, que aquellos niños descubrieran la presencia de Dios entre ellos y el amor de su madre, la Virgen, la Majarí Calí. La vida terrena de la madre Gertrudis se extinguía el pasado 7 de agosto. Era jueves y en su comunidad de la Casa Generalicia de San José de la Montaña no bajó al comedor a la hora del desayuno. Su cuerpo sin vida descansaba en su habitación. Hasta el mismo día antes de su fallecimiento había acudido al colegio Madre Petra, desatendiendo a los consejos de su superiora. El día en que ha muerto ella vino a trabajar, fue al colegio ese día también, a pesar de que su congregación, sus religiosas, que la quería mucho, le llevan diciendo meses, años, descansa, déjalo… ha querido estar al pie del cañón hasta el final. Era una mujer incansable, ella no decía que cansada estoy, me he cansado y pasa mala noche, nunca, nunca, nunca se lo iba a decir eso. En la misa exequial, algunos de sus colaboradores en este trabajo durante tantos años tenían muy claro que la madre Gertrudis ha sido un modelo. Hay quien dijo que la madre Gertrudis era la madre Teresa de Calcuta, de Valencia, yo no solo creo que sea la madre Teresa de Calcuta, de Valencia, yo creo que es la madre Teresa de Calcuta, de la iglesia en España, en un sector, en una caridad que es la de los gitanos fundamentalmente y marginados, en la que ha sido un ejemplo. En un pueblo errante en su biografía y en su geografía, la madre Gertrudis ha acompañado con esa caridad infinita que la constituía, yo creo que la virtud heroica, porque la madre Gertrudis todo eran virtudes heroicas, que caracterizó a la madre Gertrudis es la generosidad, un corazón grande, ella solía decir que Dios no se queda con nada y la madre Gertrudis no se quedaba con nada. Gertrudis donde estar centrada en el Señor le llevó a ejercer la caridad de una manera eficaz, con los más necesitados, a vivir desprendida de ella misma y totalmente dedicada a los demás. Yo creo que hoy ha sido un día para darle gracias al Señor por ese regalo que ha hecho a la Iglesia en Valencia y a tantas personas necesitadas con la persona de la Madre Gertudis. Todo comenzó hace casi 50 años, cuando el tío Juan, patriarca de gitanos, alarmado por el aumento de la marginación gitana, su carencia educativa y su alejamiento en la fe, decidió acudir al entonces arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera. Quería que le enviara por caridad a alguna religiosa a sacar de la ignorancia a los chavales. El arzobispo pensó en la congregación de San José de la Montaña, habló con la superiora y ésta le envió a una joven monja malagueña que acababa de regresar de su destino en Buenos Aires. A la sombra de un árbol, la Madre Gertudis comenzó a enseñarles las primeras letras, con una pizarra, unas tizas y un rosario como único recurso pedagógico. No faltaron los problemas durante los primeros días, en alguna ocasión fue recibida a Pedradas. Pero convencida de su labor, insistió en su tarea y con su bondad pronto se ganó la simpatía y la admiración de aquellos niños y de sus familias. Un camino que no estuvo exento de dificultades. Ha pasado muchas dificultades, no te creas que todo ha sido en elvedad, ha pasado mucho. Yo sé que la han perseguido, la querían matar, eso lo sé yo, porque una señora que trabajó con ella ha faltado, pero su hija vive muchos años, esa señora me lo decía a mí, madre, hemos tenido que correr, porque venía uno detrás que la quería matar y ella todas esas dificultades las solucionaba. Yo digo porque era un alma que confiaba mucho en Dios. A lo mejor es verdad. Yo le veo eso, que confiaba en Dios, bueno, en Dios y también en parte en las criaturas, porque si las criaturas no hubieran ayudado, ella no podía haber salido adelante con la obra que ha dejado. Ella empezó allí, que entonces no había nada, debajo de una oliva, ella empezó a dar las clases, porque la piscina que había en Azorrilla era de locura. Pidió permiso y allí nos preparó para darnos catecismos, para darnos escuelas, para darnos de todo. Ella comenzó en Azorrilla con un trocito de nada, y ahí iba, yo tengo 10 hijos, iban ahí chiquititos, que los tapaba todos con un mandil, como yo, por la mayoría de las gitanas de Azorrilla. Y de ahí la madre comenzó pidiendo, pidiendo, y ya se vino y se hizo esto, que tampoco era colegio, lo ha ido haciéndolo, ha ido pidiendo y ha ido haciéndolo, pero los chiquillos se los ha traído todo aquí, ya ha ido esto reparándolo, lo que le daban era para el colegio, para sostener a los críos y a las madres que lo hacía falta. Ella lo ha ayudado en todo. Y así fue como semana a semana, mes a mes, y año tras año, la madre Gertrudis fue levantando su colegio. Hoy reúne a más de 200 niños y niñas gitanos e hijos de inmigrantes sin recursos, en el Monte Vedad de la localidad valenciana de Torrent. Durante casi prácticamente 40 años hizo patente la necesidad educativa, y sobre todo reivindicar esa educación de la comunidad del pueblo gitano. Ella fue una pionera para Torrent y además creo que ha sido una pionera en muchos sentidos para otros municipios, y una forma de sentir y vivir su forma religiosa de cara a este colectivo. Y creo que hoy se ha visto también aquí reflejado, posiblemente muchos antiguos alumnos que iniciaron con ella ese camino, y que ella creyó firmemente en que el colectivo y la comunidad gitana era una de sus misiones, y así lo ha llevado a cabo durante estos años. Así que para Torrent, con un gran índice de población gitana, tiene que agradecerle todos estos años, todo lo que nos ha dado y todo lo que sabemos que al final va a quedar en ese centro escolar, que es el que tenemos en el Vedat, y que sabemos que seguirá su camino gracias a la fundación y al profesorado, que en él ya está y que van a seguir adelante. La educación que tienen, gracias a ella, porque si no fuera así o por ella, no seríamos nadie de los hijos, porque yo no sé leer ni escribir, pero mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, saben leer y escribir gracias a ella, a la madre. La verdad es que se le recuerda con mucho cariño por todo el esfuerzo que ha hecho por los niños, por los maestros, por las familias, por los más necesitados, y bueno, pues era una persona incansable. A pesar de su edad que tenía, pues era la primera que llegaba al centro, la última que se iba, cada día con novedades distintas, siempre con ganas de encontrar colaboradores que ayudaran al colegio, al funcionamiento, a la marcha, a los niños, tanto en educación como en alimentación, en comedor, en higiene, en todo lo que podían colaborar, desde lo más mínimo un granito de arena hasta una montaña, era capaz de moverse y no dejarlo para conseguirlo. Para ello, y por ellos, por los niños gitanos, la madre Gertrudis luchó en todos los lugares, acudió a todos los despachos posibles para garantizar la continuidad de su colegio y las ayudas que fueran necesarias. Su tesón sorprendía a todos. Cuando la madre Gertrudis creía que una causa era justa y santa, llegaba hasta el final. Se pusiera por delante quien se pusiera por delante. Yo he visto a la madre Gertrudis entrar en los despachos de la Consejería de Educación ante causas absolutamente perdidas, y ella, como creía en la justicia de Dios y en el bien de sus niños, salía del despacho con la causa humanamente absolutamente ganada. Una labor sin precedentes que conocían en la Santa Sede, gracias a las cartas que los diferentes papás recibían de la madre y los dibujos que se enviaban desde el colegio. Unos envíos que los pontífices agradecían no solo con sus oraciones, sino con sus donativos. San Juan Pablo II envió personalmente una aportación económica para las obras del colegio. Benedicto XVI les transmitía constantemente su admiración, tanto por la madre como por su obra. El amor al Papa de la madre Gertrudis, a todos los papas, esas son todas las características, por tanto, el amor a la Iglesia de la madre Gertrudis. Yo he leído las cartas que don Stanislaw Livitz, secretario de Juan Pablo II, le escribía a la madre Gertrudis. Yo he tenido en mis manos el rosario que Benedicto XVI le envió expresamente a la madre Gertrudis. Yo creo que la madre Gertrudis ha sido un ejemplo de lo que significa el Evangelio. Sacó una medalla del bolsillo que el Papa, Juan XXIII, se la había donado a ella cuando estuvo en Roma. Y la tenía en el bolsillo y nos la hizo pasar, pero contentísima, se reía, contentísima. La conozco que iba de blanco, no iba a Sina, iba de blanco, maravillosa, joven, era una cría. Y con ese cariño, con ese amor que lo trataba a nosotros, a los hijos, lo apoyaba. Ella se vino aquí, no lo ha dejado en ningún momento. Ella ha ido de sitio en sitio, pero ha traído todo aquí, al colegio. Y agotó su existencia hasta el último minuto de sus 84 años. Una edad, por cierto, que nunca quiso revelar a nadie hasta que ya fallecida, alguien leyó su DNI. Siempre quiso ser joven y estar con los jóvenes. Participó y ayudó en innumerables bodas gitanas, mientras se desvivía por su colegio, por fomentar la devoción a la Virgen a través de su advocación de la Majarí Calí. Pero a los niños, a las mamás de los niños, les inculcaba mucho el amor a la Virgen. Ella lo que hacía, lo mismo a las mujeres que a las jóvenes, que a todas, cuando las veía, siempre hacía lo mismo. Que la Majarí Calí te haga una verdadera cristiana. Siempre les hacía la señal en la cruz, que les decía eso. Toda su fuerza interior brotaba también de una oración continua. Cinco horas permanecían los bancos de la Iglesia de la Casa Generalicia sábados y domingos en diálogo con Dios, con el que parecía tener una singular complicidad. Digo, Madre Ajetudis, hoy no te he visto en el Ángelus. Dice, pues no. ¿Sabes lo que pasa? Que como durante la semana tengo poco para hacer la oración, los domingos aprovecho. Me dijo, me dijo, y estoy, pues toda la mañana, desde la misa de nueve, que iba a misa de nueve, desayunaba y entraba. Y por la tarde a las cuatro bajaban, hasta las ocho que reservaban estaba en la Iglesia. Porque como durante la semana no tengo mucho tiempo, pues aprovecho a estar con el Señor. Claro, eso me lo decía a mí. Eso hacía a todo el mundo, no se lo decía. Porque conmigo tenía más confianza, ¿no? Pero vaya que no hace falta que me lo diga. Que eso era una cosa que se veía. Es una cosa patente que se veía en ella. Tengo la sensación de que la Madre Gertudis muchas veces tenía anticipaciones de revelaciones privadas sobre la vida de aquellos a los que ella quería. Y justo en el momento en el que más lo necesitabas, la Madre, no sé por qué, te llamaba por teléfono. Y eso es una experiencia, por ejemplo, que tuvo el Señor Arzobispo de Valencia al principio de llegar. Yo recuerdo que una vez me llamó la Madre Gertudis y me dijo ¿Cómo está Don Carlos? Y yo, pues no sé, Madre. No sé, porque hace unas semanas que no hablo con él. Llámale. Y Don Carlos acaba de pasar una gripe. La Madre Gertudis se habrá encontrado con su Pelé, el santo al que tenía una devoción tan especial. Entre los dos habrán montado en el cielo una fiesta gitana que habrá hecho las delicias de los santos y los ángeles. Por tu tesón, por tu entrega, por tu empeño y tu dedicación, por tu cariño y por tu vida. Gracias, Madre Gertudis. Caminaré, buscando mi camino, porque dejaste huellas dentro de mi alma, dentro de mi alma y el corazón partido. Gracias, Madre Gertudis.